Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo video PTC y vamos a hablar de las cositas que van a meter en la global porque lo han anunciado y supuestamente este es el orden que van a seguir para estar a la par con la JAPO y hay bastantes cosas que contar y decir y además otras que acaben de destacar para que lo sepáis y voy a traducir todo lo que pueda para que entendáis todo el contenido que va a venir desde este momento hasta el diciembre 19 hasta el diciembre, a finales de diciembre, no sé por ahí es donde acabáis y es donde debería de ir a la par junto con la JAPO la versión global así que bueno, vamos a comenzar y aquí lo primero que dice, obviamente lo que os he comentado anteriormente es que a finales de diciembre global empezará a recibir el mismo contenido que la JAPO entonces todo lo que ha salido a la JAPO hasta el día de hoy en diciembre debería de estar ya a finales de diciembre mejor dicho y las dos versiones deberían de ir a la par y entonces a finales de diciembre cuando todo vaya a la par van a meter el evento S8 que según Yoshi va a ser una puta locura así que ya veremos que tal gente esto es lo primero, después aquí pone que cabe estar una cosa y es que hay ciertos banners de personajes limitados y tal como personajes de TM, de Kizuna, de Barat Festival y otras cosas los supports también esos personajes llegarán después de diciembre o sea que en verdad no habrán todos los personajes que están en la JAPO a finales de diciembre pero si los importantes, estos son un poquito más extra porque básicamente estos personajes son para gente que son ballena que le tiran a todo a los TM y tal y se van sacando los LRRs ¿no? y lo que pone es que pondrán banners de TM, de Kizuna y tal el mes de enero que entrarán estos personajes pero claro, el contenido ya irá a la par o sea, irán sacando pues lo que hay en la JAPO también lo que pasa que pondrán un banner aparte en la global que podrá sacarte estos personajes pero ya ves tú ¿no? tampoco, no creo que sea un gran problema la verdad porque no son personajes como súper imprescindibles y puedes pasar completamente de ellos sí que es verdad que algunos son bastante buenos obviamente pero no es el rollo de que hostia, no puedo vivir sin esto ni nada por el estilo no, que va, o sea, no pasa nada, está bien además es en enero tampoco dicen que es el año que viene bueno, en verdad sí, pero para no hacer el chiste es en enero ¿no? así que tampoco tienes que esperar demasiado por lo tanto no es un gran problema esto y seguido de esto lo que dice es que el 19 de diciembre va a haber mantenimiento imagino que este será más o menos el día donde todo vaya a la par y hagan un mantenimiento y luego ya pues metan cositas en las dos versiones o no sé cómo hablarán la verdad porque no trabajo para Bandai pero lo que dice es que el 19 de diciembre habrá mantenimiento e imagino que más o menos esa será la fecha donde todo vaya a la par también dice que los personajes que han salido a finales de agosto y en diciembre, o sea, el día de hoy en la JAPO esos personajes que han salido que yo que sé pueden ser los personajes versus bueno, no son versus, los personajes estos de categoría V4 croco V2 que van a sacar que el arte es un poquito feillo pero bueno, de eso no vamos a comentar también van a sacar Doffy V3 y todos estos personajes nuevos que han salido más imagino que los de Halloween han salido a finales de agosto o al principio, creo que salieron al principio pero las dos legendarias estas que han salido en este mes gente, lo que dice es que llegará en la global a finales de diciembre bueno, en diciembre básicamente ¿no? así que no preocuparse que por cierto, este disco os lo dejaré en la descripción para que entréis en este server que obviamente se le ocurran que flipas y está muy bien hecho ¿está en inglés? sí, pero yo supongo que la mayoría el 90-80% de la gente sabe inglés si no, de lo contrario, pues no jugaría al juego porque solo está en inglés o en japonés y os digo yo que japonés en mi canal casi no lo sabrá nadie os lo dejo en la descripción y si queréis ver el server y recibir noticias y tal pues lo podéis comprobar otra cosita es que los personajes de eventos de hacer puntos como pueden ser Morgan, Brock, Cracker básicamente los personajes más nuevos que han salido en la JAPO faltan las de verano que la verdad que no sé cuándo lo meterán pero bueno falta ¿cómo se llama esta? falta Monet y falta Baby5 imagino que si no pone aquí es que lo van a meter a la de ya o no sé qué van a hacer la verdad sí que es verdad que aquí lo que pone es que también falta anunciar entonces no han dicho todos los personajes que van a meter se supone así que supongo que ya meterán y estos personajes serán distribuidos después del 19 después del mantenimiento serán distribuidos pero claro aquí dice palabra distribuido con esto imagino que no se podrán farmear simplemente que os lo darán y ya está la cosa es como por correo o como cojones porque otra cosa no se me ocurre la verdad así que supongo que os lo darán por correo o algo por el estilo durante un periodo de tiempo un mes quizás no lo sé que es lo que suelen durar estos eventos así que durante ese mes la gente que entre pues recibirá por el correo estos personajes y lo podrá reembover y todo esto supongo que sí porque si no otra cosa así lógica que se me ocurra la verdad que no se me viene por la cabeza pero bueno ahí lo pone así que ahí está luego también los personajes de Bleach Battle de Hapo que no está en la global obviamente también serán distribuidos del 5 de noviembre al 7 que diréis Tats ¿quién es ese personaje? supongo que será el nuevo que ha salido que estamos haciendo ahora que es Don Chinjao Chinjao se llama nunca se me es el nombre el viejo ese con la cabeza partida pero el pavo ese que es bastante bueno por cierto para ser free to play tiene un especial de la parra o sea que está muy bien supongo que se refiere a ese personaje pues ese payo lo darán después del 19 también después del mantenimiento así que también cabe destacar supongo que lo recibiréis por el correo como estos o algo por el estilo eso no lo sé ni puta idea ya veremos como lo hacen y luego aquí van a meter también Limit Break Expansions esto también después del 19 de diciembre diréis Tats ¿eso qué es? supongo que esto será básicamente lo de siempre que le meten la llave a los personajes que no lo tienen porque cada mes van metiendo a ciertas legendarias a ciertos RRs que por cierto en la Japón el último mes no me acuerdo mal solo fuera los RRs no estoy seguro pero diría que sí imagino que lo que metieron en septiembre hasta el diciembre de 2021 en la Japón pues todos esos que le han metido Limit Break Expansion pues también le van a meter a los de la Global también cabe destacar que uno de estos personajes que están aquí que le han metido en Limit Break Plus han sido los Free to Play de Halloween que es Luffy que es Croco y que es Robin o sea que esos personajes también lo tendrán que por cierto está muy bien de algunos porque no sé cuál es creo que es Luffy pero no estoy seguro que tiene Hungry o sea que joder va a ser Free to Play que tenga eso hostia puta es muy bueno gente poca broma los personajes que tienen Hungry si son Free to Play sobre todo el valor de ese personaje se dispara poca broma con eso así que está muy bien lo agregarán también de putísima madre rollo pero lo que sí que no sé cómo era lo del Halloween todo esto en plan cómo meter a esos personajes imagino que por correo también no sé por un farme ahora no tengo ni putísima idea la verdad pero bueno luego también van a meter pues las super evoluciones o sea los plus y aquí lo que dice es que de los personajes que son de Kijuna rollo como fue Jack o Link también si no me acuerdo mal esos ya lo recibiréis en sus respectivos Kizunas entonces imagino que más de un Kijuna obviamente va a caer o no sé cómo lo van a hacer pero lo que pone aquí gente es que los plus de las legendarias no estarán disponibles hasta el 22 de diciembre por lo tanto el plus de Jack de Pudding y alguno que otro que falta anunciarse no estarán disponibles hasta el 22 en cambio lo de los Kijunas que fue Jack si no me acuerdo mal no el Jack este vale este es el Legend digo el otro porque diría que en la global no ha salido no sé si me equivoco pero diría que no ha salido y también falta Olin o sea Linlin quiero decir Big Man entonces esos dos no sé cómo lo harán porque sobre todo Big Man porque era un super jefe y no sé cómo le echéis para no meter un super jefe tan temprano porque en la global gente ya habéis tenido a los Kuja Pirates y sobre todo los Free to Play no habéis tenido tiempo para ahorrar pociones y poder hacer equipo zombies otra vez y sacar un huevo de materiales entonces si meten un super jefe ahora la verdad que sería un poco putada quizás a bastante gente le afectase para mal porque no podréis farmear todo lo que podréis haber farmeado pues esperando unos meses ahorrando pociones y tal cosa que en parte es putada algunas personas no porque hay gente que obviamente tiene 70 100 pociones y va super sobrado y tal pero yo digo para la mayoría porque los Free to Play normalmente pues no creo que tengan tanto a no ser que ya hayan ahorrado desde el principio desde hace meses atrás así que bueno esto no sé cómo lo harán otra cosita que pone aquí gente es que los personajes de arena empezarán a aparecer después del mantenimiento del 19 de diciembre por lo tanto lo que estamos viendo aquí es que después del 19 van a meter bastantes mierdas de golpe o no sé si de golpe pero un día esto un día lo otro y pim pam pim pam van a ir metiendo cositas y antes supongo que también irán llegando cosas pero no tantas porque joder es que si os fijáis todo esto que están diciendo es después del 19 tío o sea que van a llover bastantes mierdas ahí imagino que es normal porque lo que quieren hacer es que aparte del 19 más o menos es que vaya a la par con la hapo y todo lo que pues no puedan dropear aquí básicamente lo meterán de golpe el 19 y ya está todo lo que quede y aquí lo que dice es que otros personajes como Toki los Mugi Kriyu que son la legendaria esa que no ha salido aún que está muy guapa por cierto y las legendarias de verano como Bibi Reiju y todos los personajes de esos meses no están listados en las noticias supongo que estos personajes que ponen aquí básicamente irán saliendo con el horario normal de la global quiero decir global ya de por sí ya tenía pensado sacar ciertos personajes antes de anunciar todo esto y hacer la sinergia o la sincronía o ya no lo como queráis por ejemplo el tema de Kaido ese Kaido entraba en el horario normal de la global entonces aquí lo que dice es que seguramente estos personajes que faltan pues entraban igualmente dentro de ese horario de que en noviembre y en diciembre fueran a sacar estos personajes así que imagino que poco a poco irán saliendo estos personajes más lo demás que van a anunciar por aquí y básicamente es esto gente así que no os preocupéis por Mugi Crew por Toki y los temas porque también llegarán eso es lo que dice vale dicho esto pues vamos a comenzar con lo que tienen anunciado estos meses empezando por el mes de noviembre es que van a meter los personajes de TM de PvP y de Kizuna que salió en la Japo el mes de septiembre a octubre de acuerdo que estos personajes son Luffy TM y Robin Halloween y Robin Halloween es la última personaje de TM que salió luego de PvP lo que van a meter es a Oben y Helmepo luego de Kizuna va a llegar Olin y Halloween Rebeca ojo entonces el super jefe como van a meter o no meten imagino que no meterán ¿no? porque lo que dice aquí es que en noviembre o sea en nada gente va a llegar Olin y Halloween Rebeca y Halloween Rebeca pues ya ves tú es un personaje normal pero Olin era un super jefe entonces no sé cómo lograrán esto y lo que dice es que serán personajes que estarán disponibles como personajes de puntos imagino que serán como triple recompensa por ejemplo en TM de Kaido lo que va a pasar es que vais a recibir Kaido ganando ciertos puntos y también nos van a dar estos personajes o a lo mejor también meter en la tienda no lo sé porque aquí está diciendo que serán disponibles para puntos y también en exchange no especifica cómo se conseguirán es eso vais a sacar Kaido más estos personajes de golpe en PvP también vais a sacar imagino que el personaje de PvP que toque ahora en la global que supongo que será Jody no estoy seguro ni putísima idea o a lo mejor es otro pero junto con ese personaje vais a sacar también o Ben y Helmepo cosa que está muy bien y en Kizuna vais a sacar aparte de el que toque que obviamente no es Bon Clay este es el Kizuna de Bon Clay que el personaje principal no me acuerdo cuál era ah era Ivankov si no me acuerdo mal pues en este Kizuna vais a sacar también a Olin y Halloween Rebeca así que esto es lo que vendrá en noviembre de 2021 luego pasamos en diciembre 2021 que son los personajes que irán llegando porque claro tú haces esto vas ganando muchos personajes de golpe pero la JAPO sigue avanzando así que lo que va a pasar aquí es que todos los personajes que van a llegar ahora mismo en la JAPO pues en diciembre también irá llegando en la global y más o menos ya como estáis viendo se van a poner en sinergia dice que falta por anunciar ya lo anunciarán y lo que sí que sabemos es que va a llegar TM de Moria así que imagino que en diciembre en la global también llegará TM de Moria y lo podremos hacer así que está muy bien en diciembre la verdad que como estáis viendo ya van a ir más o menos a la par o sea que lo importante y lo tocho va a llegar en noviembre de golpe y luego más o menos en diciembre poco a poco irán pasando cosillas luego el diciembre 19 que es donde meten la actualización lo que va a pasar ojo o sea que los legends que faltan que esto es lo que quería saber pues van a meter después del mantenimiento del diciembre que es 19 obviamente y entran estos legends que obviamente todos son top tier y todos son súper buenos bueno croco no sé porque de croco no tenemos datos pero por ejemplo luchi v3 halloween boy perona que son brutales o sea estos personajes son top tier gente luego dofi v3 katakuri v4 creo que estos son los personajes más nuevos de la hapo que acaban de salir y obviamente croco también pues todos estos irán llegando después del mantenimiento cosa que está de puta madre y obviamente también irán llegando los personajes que faltan por anunciar en la hapo que irán llegando poco a poco pues en diciembre también llegará en la global y cabe destacar una cosa gente que esto está muy bien que lo hayan aclarado y es que estos personajes van a sacar de golpe sí pero cada uno tendrá su respectivo banner o sea que imagino que luchi v3 tenga su banner boa y perona tenerán el suyo y katakuri dofi el suyo por tanto el diciembre pues saldrán los personajes de golpe sí pero habrá como 3, 4 o 5 banners depende de cuántos personajes saquen de acuerdo cabe destacar porque todos estos personajes no estarán en el mismo sugo eso la verdad que estaría demasiado roto y sería una puta ida de olla luego pasamos bajamos un poquito y hablemos de las arenas todo esto que pone aquí va a entrar junto después del mantenimiento el 19 de diciembre y van a meter arenas como el de Caesar el de Croco y también los que faltan por venir en la Japo no sé cómo lo pondrán supongo que todo este golpe o algo por el estilo que estarán disponibles por 30 días y se podrán farmear es bueno es malo bueno son 30 días la verdad que hay tiempo lo que pasa que son como 3 o 4 arenas de golpe entonces es un poco hostia puta hay que meterle caña pero supongo que es lo que hay que hacer para que vayan a la par y es la única forma de lo contrario es que nunca va a llegar en sinergia las versiones y va a ser un poco mea así que hay que esforzarse un poco gente que hacer esto de acuerdo luego cositas aparte todo esto básicamente son plus limit break expansions personajes de blitz personajes de farmeo todo esto que irá llegando a la Japo pues también llegará en la global o sea que no hay problema básicamente lo que está diciendo es que todos los personajes que vayan llegando en la Japo ya sean de plus de farmeo las legendarias todo lo que sea que vaya llegando pues todo eso van a meter después del 19 después del mantenimiento así que oficialmente el 19 de diciembre gente la global tendría que ir a la par no el mismo día no quizás después de dos días pero antes de que se acabe el mes seguro o sea que a muy muy finales como yo que sé a lo mejor el 25 o así debería de ir más o menos a la par y supongo que anunciarán el nuevo evento ese tocho para las dos versiones y vamos a flipar en colores ya veremos pero a grandes rasgos es eso o sea que después del 19 de diciembre más o menos poco a poco o a lo mejor de golpe pues irá a la par junto con la Japo y pues se podrán hacer eventos conjuntos y cositas varias que va a estar muy bien y obviamente esto también es lo que dije al principio del vídeo los personajes como pueden ser por ejemplo los RRs de TM que creo que eran Karasumorli y todos estos más los de Kizuna los de Parat Rumble los supports que es mi Hock el único support que ha salido en la Japo ahora mismo mi Hock con cuchillo pues todos estos van a llegar en enero con sus banners y tal pero claro la global ya estará en sinergia junto con la Japo y tendremos los mismos eventos y todo esto lo que pasa que llegarán estos banners como aparte que le podréis tirar si queréis que no hará falta la verdad porque se supone que estos personajes están hechos para los eventos respectivos que salen por ejemplo Morley y Karasu está hecho para el TM que nunca va a tener la global por lo tanto tampoco es preocupante no tener porque no van a estar busteados imagino que a lo mejor el siguiente TM puede estarlo no lo sé pero da un poquito lo mismo la verdad así que no es muy obligatorio esto es como son personajes aparte y no afectan mucho ya ves tú que lleguen tarde no pasa nada y este es el contenido que va a llegar en la global pues estos meses que pasa que va a ser mucha mierda así que habrá que ponerse a farmear como locos eso sí pero después de pasar eso gente pues para algunos obviamente vendrá la gloria y para otros no porque sí que hay gente que a lo mejor no le gusta que vaya a la par y tal hay otras personas que obviamente lo disfrutan y les encanta porque al final del día pues es la gracia del gacha ¿no? que no sepas los personajes que vayan a venir y traerle a lo que a ti te gusta es esto más o menos el vídeo espero que os haya servido de ayuda y nada más que decir espero que tengas un buen día y nos vemos en la próxima chao chao ¡Gracias!